Estructura de control para la programación. Estructura de control secuencial. En nuestra formación como ingeniero, inclusive en nuestro quehacer diario, siempre nos encontramos en búsquedas de soluciones. Y esta es la propuesta de un conjunto de actividades ordenadas hacia una solución eficiente. Es así que de manera preliminar, estas actividades estarán formadas una después de otra a fin de organizar la propuesta de solución. La primera estructura de control secuencial. Es una estructura paso a paso. El proceso no contempla bifurcaciones, es decir, condiciones, ni repeticiones, es decir, iteraciones. La salida de un proceso es la entrada para el siguiente. Como vemos en la representación, en el diagrama de flujo y en el diagrama NS, se sigue una secuencia de la flecha desde el inicio, declarando variables, ingresando datos, realizando acciones, reporte de datos, hasta la finalización. Ejemplo de la estructura de control secuencial. Calcular el área de un triángulo. Todos conocemos área es igual a base por altura entre 2. Para la solución, se plantean las siguientes variables. Base, para el valor de la base del triángulo. Altura, para el valor de la altura del triángulo. Y la variable área, para el valor del resultado del cálculo del área del triángulo. Observemos el diagrama de flujo, en la cual inicia, declarando las variables base, altura, área. Luego, leer el valor de la base, leer altura, calcular el área, y luego mostrar el mensaje, el valor del área es, y la respectiva variable. Programa en código C++. Observamos la declaración de variables en la línea 8, de tipo float, base, altura, y área. Luego, en la línea 10 y 11, solicitamos ingresar el valor de la base. Línea 14 y 15, solicitamos ingresar el valor de la altura. Línea 18, aplicamos el proceso o cálculo. Línea 20 y 21, enviamos el mensaje, y la respectiva variable con el valor calculado. De la teoría de la práctica. Y si queremos operar dos números enteros, como vemos en el programa, en la cabecera vamos a incluir la librería mat.h, línea 2. Y en el cuerpo principal, de la línea 9 a 11, la declaración de variables. De la línea 13 a la 19, la entrada de datos, número 1 y número 2. Y de la línea 21 a la 26, todo el proceso que consiste en operar los dos números, para sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz cuadrada con la función SQRT, y el cubo del primer número con la función POU. Finalmente, de la línea 28 a la línea 33, la salida de datos. Tener en cuenta que estamos haciendo estructura secuencial, y en este caso, en la división, más adelante tendríamos que cuidar de no dividir con un valor cero. De la teoría a la práctica. Y ahora queremos calcular el monto total a pagar de un producto. Vemos en el programa, seguimos con estructura secuencial, y en la línea 8, 9, realizamos la declaración de variables. Desde la línea 11 hasta la línea 25, el ingreso de cada valor en la variable, nombre del producto, precio, cantidad, y un porcentaje de descuento. Para que en la línea 27 a la 29, se realicen los cálculos de manera ordenada, separada. Es decir, línea 27, el monto bruto, precio por cantidad. Línea 28, hallar, en monto del descuento, en base al monto bruto. Y línea 29, el monto total, que es el monto bruto, menos el monto de descuento. Finalmente, el reporte, desde la línea 31 a la 34, de cada uno de los montos. Conclusiones. La estructura de control secuencial es una línea de instrucción que finaliza en punto y coma. No tiene condiciones, no tiene repeticiones. Es decir, como vemos en el programa, es una línea de código tras otra línea de código. No tiene condiciones, no tiene condiciones, no tiene condiciones. Finalizar a Excel.